A la vista de cualquiera son cinco mesas dentro de una cochera, pero para muchos representa esperanza y amor por los demás. Es el comedor comunitario que Galilea decidió abrir en una de las colonias más peligrosas de León, Guanajuato. Yo empecé mi Instagram, mi Facebook, mi YouTube como haciendo cocina. Yo regalaba la comida, pero la persona que la regalaba la tiraba. Entonces yo decía, pues mejor se me ocurrió a mí, mejor sabes qué, la cocina y mejor regalaban comida. En ese canal de YouTube es conocida como La Chicle Mambo, y de ahí decidió poner manos a la obra con esta labor altruista en su colonia, Brisas del Campestre, ubicada en las orillas de la ciudad y que para muchos es catalogada como una de las más peligrosas. Se quiten esa mala imagen de Brisas del Campestre. O sea, que se quiten la mala imagen que Brisas vive por delincuente. O sea, aquí en Brisas vive gente trabajadora, gente que se levanta a las 4, 3, 3, 4 de la mañana a trabajar, que llega a las 12 de la noche de trabajar, gente que está estudiada, muchachos que van a la escuela, niños que van a la primaria, o sea, hay gente buena en la colonia. Fue hace casi un mes que ella decidió iniciar esta labor y se le han unido familiares, amigos y uno que otro vecino. Incluso negocios de la zona le donan insumos. Juntos han alimentado a más de 200 personas en un solo día. Ahorita llega un grupo de 40 agentes, 30 agentes, se sientan, comen y van llegando y se van saliendo. O sea, llegan, comen y se van. Pero además de ayudar a los vecinos de esta zona donde vive, tiene un sueño aún más grande que no es la fama. Yo mi intención es hacer una casa hogar para mujeres transgénero de la tercera edad y para ancianitos. O sea, ese siempre ha sido como mi punto a partir desde el momento que yo que sé. Pero de hacerme famosa, pues no. O sea, esa no es mi intención. Mi intención es dejar un legal. Y con esto dejarle conciencia a las influencias de León, que ellas que ganan millones, que pongan su granito de arena. La chicle Mambo ha decidido mantener esta labor como un trabajo de los ciudadanos y ha rechazado incluso a políticos. Han acercado partidos políticos conmigo, pero yo soy una persona que sí te digo, no me interesa. Por ahora, buscará ayudar a más personas con esta iniciativa. O sea, yo me quiero meter a muchas colonias, pero no tanto para ganar dinero, o sea, para apoyar a la gente que en realidad no ocupa.